1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enemigo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Mar Karl 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 Gracias por ver el video.